Vamos al Enter rápido Fin turno, listo Es que si apretas y entras todo el rato, juegues rápido Ah ya En el mapa que me hackearon Pero... La categoría, creo que es ¡Christian! ¡Christian! Aló, ¿me escuchan o no? Creo que me hackearon Creo que me hackearon Pero puro Wenzel, puro bono mío